¡Bienvenido desde hace juvenil! ¡El Tabernáculo San José Soyapango! ¡Te esperamos! Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Es un placer saludarles desde el Tabernáculo San José Soyapango. Soy el pastor Fernando Ubaldo Fernández y es para mí una bendición dirigirme a usted a través de este medio. Lo que queremos hacer es simple y sencillamente utilizar la tecnología y las herramientas que hoy en día tenemos a disposición ¿Para qué? Para llevar la palabra, para poder inspirar a otros y que todo esto se vaya haciendo como hoy en día se dice viral. Creo que Dios ha tenido guardado para este tiempo y tiene reservado un ejército. Un ejército poderoso que necesita de ser equipado con muchas herramientas y eso es la juventud. Cada joven en la iglesia, en la colonia, en la escuela, en la comunidad, en la universidad es un ente de Dios que Dios ha puesto en ese lugar para poder ser de influencia en el área donde se está desarrollando. Yo quiero invitarte a ti, que estás viendo esto de una manera o de otra a que puedas levantarte en fe en el nombre del Señor y seas parte de esa gente que conquista de esa gente cuando quiera que se para Dios se para también con ellos de esos que marcan el camino a la próxima generación de esos que somos los que trastornan al mundo y no el mundo se deja trastornar por nosotros de esos que son la cabeza y no la cola de los que están en la primera línea y no atrás en la retaguardia a esos me refiero a esos que están diseminados por todo el país por todo el mundo en todo el globo terráqueo Dios tiene grandes planes para tu vida pero estos planes de Dios para nuestra vida también requieren de mucha responsabilidad y Dios también está anhelando por una generación que se levante hoy en día nosotros vemos como nuestra como nuestra juventud está está de una manera esta generación está degenerada pero usted y yo podemos hacer la diferencia todos unidos, un solo pueblo creyéndole a Dios, sin diferencias con un solo propósito ganar nuestro país para el Señor te invito, sal a la calle tomémonos los buses, tomémonos las escuelas tú tienes algo que Dios necesita y tú eres la respuesta de Dios para alguien muévete en la sociedad muévete donde quiera que estás desde aquí desde el Tabernáculo Píblico Bautista amigos de Israel, San José, Soyapango estamos ubicados sobre la calle principal en el pasaje 27 si vives cerca de la zona te invitamos a que seas parte de un ejército que conquista y juntos en el nombre del Señor haremos proezas sabemos de las dudas de las inquietudes que como jóvenes pasas pero también sabemos del potencial que Dios ha depositado en tu interior te invito a que te levantes en fe y que le creas bienvenido a Enlace Juvenil y Cómo se le creas para que el Señor lo tienen que ser un ángel y a ver y a ver es el sol para que el Señor